Señor licenciado Malio Fabio Beltrones Rivera, señora licenciada Carolina Monroy del Mazo, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando los cargos de Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional respectivamente, para el periodo 2015-2019, para los que han sido electos, y hacerlo con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la revolución, y sujetos a que el partido, sus militantes y la comunidad toda, se los demanden o se los reconozcan. Sí, protesto. Enhorabuena. A nosotros corresponde entonces diseñar y conducir el cambio, para que el PRI sea en el siglo XXI, un partido de sectores y organizaciones, y un partido de ciudadanos y de causas. Practiquemos lo que Reyes Heroles llamaba entreveramiento generacional, que no es otra cosa que el enlace de generaciones y la transmisión de conocimientos y experiencias conjugados con la fuerza, la rebeldía e ideas de la juventud. Los jóvenes del PRI tienen que ayudar para ese propósito. Bueno, estoy seguro que contamos con ellos. Con las mujeres del PRI tenemos un compromiso. El PRI de este siglo se está construyendo y bien, y nos toca ahora a nosotros darle continuación. Hay que abrir un periodo de reflexión y debate, que nos permitan hacer los cambios que transformen al PRI en el partido que México requiere en el siglo XXI, el que Luis Donaldo Colosio intuyó y el que Enrique Peña Nieto propuso. Abramos el debate interno para analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos, en un ejercicio abierto a la sociedad, a las mejores ideas y también a la autocrítica, por dura que ésta sea. Por la afirmativa, sí van a expresarlo levantando la mano. Aprobada por la eliminación.